¡Suscríbete! que tengo puntos de mejoras, acordaros que he acumulado, tengo de hecho 11 ahora mismo, ¿vale? y por cierto, me he fijado también que aparte de los 11 puntos de mejora puedo mejorar el subfusil, ¿vale? aumenta la posibilidad de munición y el retroceso le voy a hacer una mejora de estas y otra de estas vale el subfusil que es la metralladora vamos, bueno, nos quedamos aquí aquí cogimos el subfusil, ahí adelante nos quedamos un puzzle por hacer ¿vale? yo creo que aquí lo tenemos todo revisado está mirando, de todas formas, no hay nada ¿vale? estaba esta caja que no la abrí y el puzzlecito de narices, este de aquí ¿vale? aquí hay un gorro y hay un código que pone creo que pone, a ver B166ER bueno, no sé si eso tiene algo que ver o está ahí un poco abre ahí eso cartucho de escopeta y munición de metralladora vale vale aquí hay que meter un código de 5 dígitos dice, no repiten no es largo tiene el mismo número de letras que las eliminadas en el consejo 1 no tiene la letra E y empieza por una consonante bueno, doy por hecho que habrá que meter el código está aquí en estas palabras vamos a ver nuestra libreta, chavales a mano y nos dice que de todas estas palabras que hay aquí ¿vale? de todas estas palabras un segundito que doy la luz doy por hecho que tiene que ser de 5 letras dice, no repite vale, me estoy fijando que Judas y Tiago están repetidas que son de 5 letras Bartolomeu tiene más de 5 letras Mateus tiene más de 5 letras Tomé tiene menos y Joao también Felipe también con lo cual me quedan en la lista 3 Pedro, Simao y Tiago ¿vale? miento Tiago está repetido que es lo que pone está repetido nada no es largo con lo cual tiene que ser de 5 letras porque es el código que se mete en la combinación y dice no tiene la letra E pues entonces solo me quedan 2 Pedro, Simao o André Pedro, Simao o André si no tiene la letra E Tacho, Pedro Tacho, André pues es Simao, chavales ¿vale? y empieza por una consonante efectivamente la S con lo cual creo que el código es Simao que cumple todos los requisitos pero voy a apagar la linterna eso es venga, Simao como el jugador que tuvo el Atlético de Madrid ¿os acordáis? hace unas temporadas la S era un portugués por cierto Simao y la O arriba Simao vale, ¿qué es eso? una pieza de metal es una pieza de metal y pone 709 será la habitación ah, ahora que lo recuerdo en las puertas de esas habitaciones se podía poner algo mira, la llave de la 404 que no está lejos pasamos por ella a ver, aquí me dejé algo chavales no hay nada nada esto está abierto pero no hay nada aquí tampoco he revisado pero no vale, aquí tampoco hay nada vale, no me hagáis la pirula eh, que os conozco no me hagáis la pirula que os conozco ¡eh! ¿qué hace un Tristán ahí? o sea, ¿han aparecido monstruos ahora? a ver en el corazón un disparito ¿te he dado? sí ahí Tristán uno menos bueno, si está ese Tristán puede haber otros de todas formas llevamos nuestra super ametralladora ahí tengo tengo un espacio libre, tío tengo un espacio libre, tío nada más no puedo cargar con la escopeta tampoco pacha, pacha, pacha vale, esto lo miramos, ¿verdad? no, me dejé sí, sí, sí todo esto está revisado vale venga, despacito a ver por quién pueda venir vale vamos a ver es que no tengo para guardar esa es la putada, tío vale atento porque puede haber más Tristán uh, se ha ruido hostia viene nuestro amigo sí, el de la bombona, ¿no? creo que le estoy haciendo algo espérate ¿no tenía yo una metra de barra por aquí? no no levántate y sal corriendo campeón anda, que nos van a pegar un tío ¿dónde está la ametralladora? ¿el que he puesto? ahí a ver si vienes, artista tienes que agacharte para entrar por la puerta mira la hemos dejado tumbar ¿puedo pasar ahora? bien perfecto pues eso es lo que hay que hacer ya dijo un texto que vimos me tengo detrás venga, corre ahí corre coño ya dijo bueno, vamos por aquí que parece que nos está indicando vente por aquí por si acaso joder esto está abierto nada vamos a poner algún sitio viene nuestro amigo ¿no? ¿qué? ¿es inmortal? es inmortal me está fundiendo otra munición a ver dónde puedo hacer la pílula a este lo bueno es que no hay tristar por aquí no más que a este tío grande a ver cómo le hago la pílula a este campeón pues tiene que ser aquí 16 balas nada más joder y yo tengo que ir a la habitación 404 no se nos olvide ¿vienes? no te cortas, eh por lo que veo venga, ahora tengo que ir a la habitación 4 no te atasques, macho creo que me falta otro a la habitación 404 joder no tengo ni para guardar ni vida ni nada, tío qué desastre, tío y el puto ascensor no funciona, ¿no? está en el piso 6 uuuh, otro tristar por aquí cobramos bueno, si estoy acorralado, tío genial corre madre mía estoy tiriti pero re que te estoy tiritando cuatro balas nada más el ascensor, el ascensor dime que te abres dime que te abres no, no me hagas esta puñeta cabrón nada, fulmina otro tristar de ahí a ver si puedo pasar corriendo me parece que he hecho mal bajándome al piso bajo, eh me parece que he hecho mal ah, mira, le puedo hacer la pirula así dando vueltas a esto vale, pero él parece que me va ah, me va quitando los tristanes me los quita él claro, él ataca todo lo que se mueve claro, pues si lo debo saber no hubiera gastado munición mire por detrás, ¿no? hay que dejarla atrás entonces hay que hacer la pirula aquí eh, no me había dejado algo de vida ni nada aquí hay dos tristanes pasa corriendo vale, vale, vale chavales, vale por ahí no puedo por ahí sube, sube piso 1 piso 2 pasa corriendo, pasa corriendo, paso, paso, paso paso corriendo, no quiero saber nada madre mía, sin vida, sin munición pero qué locura es esta, chico qué me dice, me he quedado atascado no me lo puedo creer no he salido ah, sí, 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 era por aquí voy bien, voy bien, chavales voy bien es rápido, coge que puedo cambiar esto lo guardo coge la escopeta y los cartuchos retira 12 cartuchos viene eh, me ha dejado bloqueado no me digas por aquí, por aquí he hecho ahí una pendurilla vale, qué peso estoy, tío no te he dado tanta cuenta estoy en el piso 4 vale, la habitación 454 ya está tengo una llave por ahí y que no venga que no venga nuestro amigo me cierra la puerta ¿en serio? mira los alicates me he quedado atascado bueno, le tengo que dar con la escopeta equipar ahí que carga, hombre no viene, ¿no? vale, tengo alicates que me permiten abrir alguna habitación no viene, ¿no? no viene ese es el ruido, tío que suena, tío me estoy volviendo loco, tío a ver ahí abajo a ver, asomamos, ¿no? a ver si está ¿no está? ¿sí está? madre del amor hermoso, tío si no tengo munición ni de la pistola y ametrallador yo no tengo vida tampoco puedes entrar ahí o tampoco no tengo aquí para hacer esto tampoco bueno, vámonos para arriba al piso 5 que ahí estoy más seguro mira, aquí me han dejado una mejorita y voy a hablar de escopeta bien ¿esto qué es, tío? ¿un muñequito aquí? vale vale ¿aquí me han chapao? ¿en serio? vale, bajar no puedo a ver en el ascensor no puedo no tengo eso los alicates me tienen que servir para cortar algo vale aquí no hay nada es que si suena la música es porque están nuestros amigos dando vueltas todavía por ahí, ¿no? vale vale que estoy bloqueado por todos los lados, tío a ver tengo que bajar, tío pues no me apetece en ningún cacho bajar no tengo ni idea es que no puedo pasar no puedo pasar nada pues tengo que ir para atrás venga escape tan bueno primero que venga entra acá atrás que es ese sonido que suena, tío ahí tengo un baúl parece que esto es zona segura aquí él no viene vale sí, pero yo tengo que salir tengo que poder volver y no puedo a ver algo se me escapa, chavales algo se me escapa es ese sonido que está sonando todo el rato un poco bueno, a ver la cámara me tiene que indicar algo nada por ahí por ahí no puedo pasar ahí en el ascensor no puedo hacer nada hay que poner algo pero nada no lo tengo a ver por ahí no puedo pasar y aquí la habitación 404 todo lo que ya he hecho todo lo que tenía que hacer hay que volver no me queda otra no me queda otra porque por ahí no puedo pasar venga pues échale huevo chavales ahí no puedo pasar aquí no hay nada aquí no tengo nada para esto ocupa dos casillas joder macho esto ocupa dos casillas a ver que tengo aquí que me pueda valer nada el documento nada este me habéis dicho que es para mi máquina escribir o algo así así que nada lo que voy a hacer es organizar un poco esto digo está malos con números desplazar ahí desplazamos desplazamos y desplazamos me dejo dos huecos libres vale bueno no me queda otra que darle cañon a los amigos queréis algo ahí aquí tampoco no está por aquí hay donde está pero él no está para que pilles vale por ahí no puedo avanzar no está nuestro amigo joder pues que bien vale el ascensor nada 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 por aquí nada vale lo bueno es que no está despejado vale pero ahora tengo que bajar más ahora viene la jodienda y el ascensor sigue sin poder usarse nada bueno despacito si viene salimos por piernas porque como nos da un toquecito de nada nos mando al cementerio nuestro amigo no está la música no deja de sonar o sea que y este ascensor porque ahora no funciona ah viene ahora ahora si viene vale no vengas no vengas que no tengo vida ni para hacer venga va por el 3 no viene no no se donde se ha quedado la verdad pero mejor que no venga venga metete ahí hombre joder vamos a piso 5 bueno el objetivo era llegar al ascensor pero claro persiguiendote y tal pues uno sale escopetado y no mira para donde me he quedado sin munición de la pistola ¿no? si bueno lo primero que voy a hacer es un guardado por si me matan que es aquí por eso me he venido directamente aquí vale venga guarda anda me vais a buscar la ruina entre unos y otros ahí 6 horas 13 minutos vale eh a ver tengo la cizalla con la cizalla podía se llama cizalla o aquí como lo llaman bueno alicates con esto puedo cortar más de una cadenita que he visto por ahí vale más de una cadenita vale esto lo tengo más que explorado aquí no hay nada a no ser que hayan repuesto suministros ¿os lo imagináis? a ver venga enfoca con la cámara dime que me han dejado un botiquín ahí nada es que estoy súper seco por eso estoy aquí desesperado buscando vale esa está cerrada mira aquí caderita cúchara ah vale tengo que poner cámara si no no puedo entrar vale ya he entrado dentro linterna a ver uuuh cadáver esa huele muy fuerte a descomposición creo que llevan un tiempo aquí mejor no toco ¿verdad? a ver si yo lo que busco es vida nada más vida 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 me dais cartuchos en la escopeta yo lo que quiero es vida se agradecen los cartuchos también pero nada por aquí venga un botiquín de los grandes me vendía el móvil mira ocho el número ocho en sangre regalemos mira otro de mejora estupendo eso es ay alcohol pequeño de bien tío combinar ah no me falta ¿qué es lo que me falta? tengo el depósito me falta la gasa vale pues a ver si aparece alguna gasa por ahí ¿eh? que necesito a ver este cofrecito con llave ¿no? puedo usar aquí no no puedo usar el alicate para cortar el candado vale a ver si te hago así y desaparece la mesita bien pero ahora aparece una puerta o sea sigo sin poder acercarme porque aparece una puerta y por ahí no puedo pasar vale sigamos mirando a ver ¿eso qué es? ¿una sabana? tío oh es un tío madre mía es un cadáver tío está ahí colgado tío joder pues parece que no hay nada más no quiero tocar los cadáveres por lo que pueda pasar vale esto sigue igual si le meto es que no me deja tío cortar no me deja mira ha cambiado un poco la disposición eh hay una caja que sin la cámara no me salía vale hay que buscar una combinación chicos encontré el 8 dentro del armario vale vamos a buscar a ver había un 8 dentro del armario 8 8 8 8 8 8 si le enfoco la cámara desaparece vale si hay un número tiene que haber más miremos a ver mira 3 8 3 me falta 1 dime dónde está el numerito 8 3 bueno con esos dos ya podría más o menos a base de intentos sacarlo y 4 vale tenemos el 8 el 3 y el 4 vamos a dónde estaba la esta no dónde era dónde era aquí 8 8 4 8 3 también puede ser 8 4 3 vamos a probar así nada vale pues 8 4 3 tampoco vale pues empezamos por 4 este que sea el 8 por ejemplo y el 3 abierto ¿no? vale este mejora de 5 puntos cuidadito chavales mejora de 5 puntos quita la cámara mejora de 5 puntos tenemos 13 ahora vale 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 a ver bueno a la escopeta le hace falta potencia vale y el subfusil me quedan 5 puntos la cámara no la estoy mejorando y debería 5 puntos ¿lo gasto en munición? no lo voy a dejar así vale vale pues aquí está todo necesito una llave o algo que me permita abrir eso el candado una llave de candados tiene que haber en algún sitio vale vámonos de aquí que aquí ya está mirado vale y estamos en el pasillo del quinto piso aquí no hay nada para coger vale 6 disparos de pistola con esto hay que apañarse vale me parece que en el piso donde empezamos en el piso 6 al principio me parece que allí había una puerta con cadenita también vale no sé si era allí también tengo que subir al piso 7 vale a ver si me voy a ir así o sea estoy bajo mínimo si me dan un toque me matan no puedo hacer nada sube al piso 6 luego voy a probar lo del papel que me lo dejaste sin comentarios un capítulo anterior que parecía que era un papel como del que se usa para una máquina escribir o algo así y recuerdo que había una no sé si en el piso 1 vale no hay enemigos ¿no? vale puerta de cadenita aquí para usar corta vale quiero suministros vaya mira 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 lo que he encontrado venda fuerte vale vamos a mirar que aquí hay muchas cosas vale tenemos un libro ahí que es ¿cómo se llama? a ver a ver si me deja cogerlo ahora no me deja ni cogerlo a ver libro antiguo medicina en la edad media joder vale ¿un teléfono? sí pero que no funcionará claro bueno cerramos esto que aquí ya no hay espera un momento a ver si la cámara media ¡uh! ¿cómo he cambiado esto? a ver ¿no puedo coger nada de eso? no tiene que ser con la cámara vale no me deja coger nada un mechero nada de nada de nada vaya ¿cómo cambia la cosa? y este cajón tampoco nada cierra vale ahí tampoco hay nada para coger a ver si es esta taquilla nada vale es que esto hay que hacerlo así porque las taquillas solo están en este lado en este lado de la realidad una hendidura de llave que no tengo porque si utilizo esta llave me va a decir que me peine me peine vale ahí no puedo hacer nada vale y nada hay que buscar una llave uuuh aquí tiene pinta que han arrastrado un muerto a ver no hay nada aquí mira mira por fin gasa inventario lleno ¿qué me dices? bueno de todas formas me tengo que echar esto o sea que vale y ahora coge la gasa ¿cómo que inventario? si me acabo de echar la a ver aquí se me está tomando por vídeo a ver ahora no sé qué pasaba que no me dejaba tío esto lo combinamos con esto con esto perdón y sale eso y ahora esto lo combinamos con el alcohol y uno de los grandes vale vamos avanzando chicos vale esto es estetoscopio equipamiento médico recuerdo vale era la habitación de algún médico o algo a ver los cajones nada nada por ahí a ver cajoncito nada ¿y qué me dice la cámara? uh que no hay ni la mesilla así que nada fuera y esto no se puede hacer nada esas cajas todo vacío ¿no? vale vamos a este lado nada 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 vale no puedo hacer nada a ver la cámara me revela unas literas aquí hay una especie de baúles nada todos estos cajones nada ¿no? una cajonera esta nada no hay nada a ver por aquí un baño nada por ahí y qué color tan raro tiene este agua a ver ¿qué es eso? cartucho de escopeta pero están mojados ojo ¿y eso qué es? a ver ¿qué pone? no use a herba verde es tóxica no use la hierba verde es tóxica ah, vale 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 pues no hay aquí no hay nada más no hay nada más ¿no? vale hay otra habitación más me parece en el piso 7 es que juraré que era donde donde empezamos tío en el piso 7 me parece que era a ver si por aquí me había dejado algo está todo sí todo esto era lo mismo vale aquí no había repuesto nada ni se me ha pasado nada a mí ¿eh? ¿qué es eso que he visto ahí? que me dejaba interactuar a ver sangre en la pared vale ahí está dos habitaciones cerrada vale bueno revisado voy a colar el internet mejor todo esto lo tenemos vale curso de acción ahora a ver eh tengo tarjeta azul a ver tengo lo de la habitación 607 no 709 eso es tengo que ir a un baúl puedo volver la pregunta es puedo volver sobre mis pasos era este mismo piso me parece porque me suena que había una una puerta a ver a ver y tenía en el en mi habitación donde empiezas a ver mira a ver por si no tocame totalmente vale esto ya lo vimos ey ¿qué es eso? ¿un tristán? coño qué susto me ha dado tristán vale pero no puede pasar tristán no puede pasar ¿dónde está? ah está allí a ver creo que no le estoy dando no le estoy dando porque se ha quedado se ha quedado bugeado ¿o qué? espérate le meto un escopeta a citarlo menos a ver ¿vienes o no? se ha quedado bugeado se ha quedado enganchado la puerta tío ¿en serio? pero bueno es que esto sí que es injusto tío se queda enganchado al bicho y parece que es inmune a las balas tío ala a dormir que a dormir he dicho qué injusto es eso tío le pega un escopetazo súper de cerca ¿por qué no le he hecho daño tío? ¿cómo me jode que me haga esas cosas los juegos tío? son pirulas te hacen pirulas los juegos tío vale a ver que me parece que hay un trozo de gas ahí dime que hay gas a eso no vale por ahí no puedo pasar tengo que pasar por aquí atentos porque si había un tristán ahí puede haber más tristanes por aquí vale y me he quedado sin munición de pistola encima ¿no? tres disparos con eso hago nada hago nada a ver esto ya lo miré vale pero aquí en el cuarto donde empezamos había un sitio donde era tío recuerdo haber visto que había esto lo vi ya un sitio una caja donde a ver cambiemos al otro lado había una caja me parece donde poner aquí está a ver si sabía yo ah vale pero necesito cuatro diales y tengo tres todavía las cajas de cuatro diales no las puedo abrir he venido aquí para nada bueno pues ya está lo he hecho hecho está vámonos vale tengo que ir al piso siete no queda otra vale vestíbulo del seis aquí me quedaba algo por mirar porque aquí entré entré por aquí ah pues sí que me quedaba una cosa ahora que me acuerdo en el baño me parece que era había un baño que tenía una cadenita una puerta de baño con una cadena me parece que había pero si no es si no es en este piso es en el cinco vale por ahí no es es en el cinco vale esto aquí ya entré mira esta caja igual una llave de candado que no tengo bueno espérate por curiosidad vamos a probar a usar aquí el alicate a ver si lo corta no necesito algo más tocho las cadenitas y las cortas pero vale no tengo llave para pasar aquí vale esto está todo mirado no me he dejado nada correcto vale hay un baño que puedo abrir seguro porque recuerdo que había una puerta de baño en la que podías cortar cadena y eso va a estar en el piso cinco hay que bajar por aquí a ver despacito no hay tristanes vale por aquí nada por ahí esto ya está abierto ya lo hice así fuera aquí nada vale por ahí no puedo pasar está bloqueado a ver por aquí esta es la puerta del hacha sí señor sabía yo que había otra cadenita por ahí esta era la que me quedaba usar corta venga vida sobre todo chavales necesito vida a ver un poco de luz que no se ve nada a ver a ver a ver a ver una linterna y no hay tristanes buena buena señal no hay tristanes cambiamos a la otra cámara a ver si hay alguna cosilla por aquí por las paredes nada bien a ver vamos a abrir que no se ve nada a ver cajón venga nada 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 por ahí nada a ver la cámara nos dice algo o no nada todo vacío está pelado está pelado 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 venga a ver aquí seguro que hay algo chavales nada mira botiquín de los buenos bueno no está mal a ver es que ya sabéis que en un lado puede haber algo y en el otro puede haber algo distinto la cámara que nos lleva al otro lado pues nos muestra esas cosas vale vale aquí el suelo está que se caiga a trozos por aquí por esta masa curiosa no puedo pasar y esta puerta tampoco a ver no puedo no no puedo pasar macho era solamente para eso a ver espérate a ver si la cámara nos dice ahí nada no 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 que no puedes que está arruinoso esto por aquí no se puede pasar vale eh a ver miremos a ver si por el el somier de la cama o algo no hay nada la cámara nos dice algo que nos nos dice que nos peinemos vale y la linterna pues no se puede coger pues si que nada no 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 hemos encontrado nada valioso bueno pero ya hemos usado el alicate en los tres puntos que yo recuerdo que se podían utilizar vale vale estamos piso 5 eh recordemos vale aquí me fui para abajo vale y eso que es no hay nada por aquí porque esto con la tontería pasé rápido y no lo miré a ver si la cámara me dice algo yo lo que busco ahora mismo es gasa para hacerme curas de las pequeñas vale aquí no hay nada eso ya está abierto nada ¿puedo subir arriba? pues subamos arriba del 5 al 6 esta zona eh 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 suenan las puñeteras cucarachas ¿dónde estáis? que no os veo suelen estar por el techo cuando digo por el techo y vienen por el suelo espacio eh que no se tiren ¿dónde estáis? mira, mira, mira tenéis un un problema aquí con las plagas en este hotel fuera había dos ¿no? que son las que viste no, había tres pues venga fuera me quedé sin bala chavales como salga una la tengo que meter un escopetazo mira una llave ¿eso qué es? eso es como lo de la tinta llave de metal llave de metal ¿de dónde? abre la puerta metálica de la sexta planta puerta metálica ah esta de aquí será claro es que estoy en la sexta planta pero por el otro lado bueno eso abierto ¿la puedo descartar? me la he autodescartado vale sigamos sigamos mirando a ver no sé para qué voy con la pistola sí, sí, sí voy con la pistola porque acabo de encontrar munición en la pistola una bala una bala chavales que generosos una bala no hay nada más vale a ver nada por ahí todo esto nada, nada un busto de una mujer no veo nada más mira balas de pistola cuatro más ya son cinco vale vamos a poner la linterna a ver no puedo subir ¿no? no no puedo subir pero bueno he bloqueado al menos esa parte a ver y me ha venido bien pues para coger algo de munición y poco más la verdad es venirme por este lado vale a ver y bajar puedo vale hasta esta zona ¿puedo bajar hasta el 4? a ver por aquí baje la otra vez sí vale lo tengo todo abierto ¿vale? vale y si pongo aquí la cámara ¿puedo pasar? no y no hay nada por aquí ¿no? no si es que lo que tengo que hacer es subir al 7 si es que tengo lo de la habitación 709 vale pero vamos a hacer una cosa chicos voy a hacer una locura y me vas a decir ¿qué vas a hacer? pues mira estamos en el piso 4 aquí me voy a hacer primero tengo que subir arriba vale voy a guardar la partida por si hay algún problema a la locura que voy a hacer vale esto lo mire todo si ya estaba vale entonces subo a la a la sexta planta vale como aquí no puedo acceder al ascensor ni tampoco puedo subir para arriba doy la vuelta por aquí vale ¿la tarjeta azul me la ha descartado? no es decir habrá alguna puerta más que pueda abrir con la tarjeta azul vale me la tengo que llevar vale tristanes por aquí nada vale puedo bajar el 5 o está bloqueado que no recuerdo está bloqueado vale voy a coger el ascensor voy a ir a la quinta planta voy a guardar la partida vale no sí porque aquí había cajón pero no había para guardar ¿verdad? sí correcto vale voy a coger el ascensor lo primero vale estamos en el piso 6 vamos al 5 guardo partida y voy a bajar al 1 porque tengo el papel ese que me dijo un chico es que no me acuerdo quién que parecía que era un papel de esos que se usaba en una máquina de escribir vale así que quiero probarlo a ver si nos da algo interesante el alicate el alicate creo que de momento lo voy a guardar vale y voy bastante bien de botiquines también voy a guardar esto vale esto lo coloco ahí me dejo tres espacios libres por si hay algún problema el papel ¿dónde está el papel? vamos a cogerlo del baúl el papel el papel aquí el cubo lo tengo ahí porque todavía no he hecho un puzzle que ahí que creo que me falta una pieza guarda por si acaso voy a sobreescribir ya la primera la primera y vamos a bajar al piso 1 con 5 balas y vamos a ver si no está el mendal de las bombonas y la máscara vamos a ver si puedo utilizar en la planta baja justo la entrada había una máquina que parece que se podía poner un papel oye ¿cogió el papel? sí lo que pasa es que me puedo encontrar tristanes por aquí tengo que bajar por otro lado no oigo la música vale hay tristanes ¿no? sí, vale se está levantando bueno pero tengo 5 balas y tengo mucha distancia es fácil abatirle nada me ha fundido al final toda la municiente si es que al final es mejor para los tristanes como tienes que dispararle justo en ese punto si no se ve la bala de pistola utilizar un cartucho de escopeta mira ya hay otro en la distancia déjame joder se ha caído hasta la lámpara ¿dónde está la máquina esta? creo que era eso de ahí a ver esto me parece una máquina de escribir a ver si es esto lo del papel no pues nuestro amigo el que me dejó el comentario me ha hecho todo el lío ahí hay que poner algo pero no sé muy bien qué a ver no me da ninguna pista no ¿y esta foto? yo creo que ya la cogí ¿no? sí no el papel ahí no es no es vale a ver puedo cargarme el tristan ese que está ahí arriba voy a mirar a ver no creo que se haya abierto ninguna puerta efectivamente no se ha abierto ninguna puerta lo único que puedo mirar es si en alguna mesa de estas hubiera algo de munición o algo que les ha dado por reponer que no creo a ver a ver a ver eso que es nada 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 pues he venido aquí para nada para gastar munición en el tristan ese bueno pero he hecho un guardado puedo cargar el guardado y evitarme el paseo bueno da igual vamos a jugar honestamente hasta la munición la he gastado no hay otra vale dale al botón eso es venga arriba al 7 tengo un baúl ahí y que no tengo para guardar también el piso 7 bueno pues el papel ahí no se utiliza chicos sin saber que hay que hacer con el papel y tengo el libro de los tres mosqueteros también en el inventario que tampoco sé que hay que hacer muy bien con él vale a ver esto ya lo hicimos ese ruido que es ese ruido que es ahí me van a hacer de verdad me vas a hacer a ver esto no está cerrado de veras me vas a hacer utilizar a ver que pone ahí si la 709 sigue siendo nuestro objetivo me vas a hacer utilizar la escopeta para matar una mierda de araña de esas de cucaracha que las estoy oyendo no sé dónde están pero las estoy oyendo tiran por el techo imagino mírala joder macho que gastar es que no tengo munición de pistola tío voy a dejar que me pillo o intento pasar corrido a ver qué pasa eso es vale coloca eso allí a ver qué pasa está en verde puedo entrar pasa rápido aquí no entrarán esto cambia mucho vamos por partes como dirían los amigos ya que el destripador a ver un escritorio todos los cajones cerrados por lo que veo nada de nada de nada vale ahí tampoco hay nada ahí parece que hay algo no lo bueno es que no entran aquí los bichos bueno es que no me deja cerrar la puerta vale a ver en este armario nada por ahí nada nada por ahí no hay nada tío ningún sitio tío extraño tío y la puerta ni me la detecta bueno pasamos al otro lado vale parece una sala de control o algo así no no me sé vale ahí están las huellas algo tiene que haber aquí no puede ser que no haya nada no puedo pasar qué extraño tío qué extraño que no me deje interactuar con nada tío con todo lo que hay sí vale el hotel se construyó tal lo que tú quieras no sé me parece muy raro ¿no? entonces aquí no hay nada de nada y no te deja hacer nada de nada y es que la puerta ni siquiera mira no parece parece un poco raro esto ¿no? ah, espérate hay una huella cuando hay una huella normalmente es que puedes utilizar la cámara o algo no, pero no me deja tío anda la huella eh, ¿qué es eso? a ver sal, sal de ese modo vale, no hay que utilizarlo así vale ¿y qué tengo que meter ahí? ¿esta llave? no algo hay que usar ahí falta como un pomo o algo así, ¿no? un pomo, tío ¿y dónde consigo yo un pomo? a ver no hay nada por aquí que se ha aparecido a un pomo sí, hay una trampilla hay una trampilla le falta como un pomo o algo así vale pues no puedo hacer nada de momento eh el palo, mira barra metálica anda ¿qué es la barra metálica lo que hay que utilizar ahí? voy a usar caro bueno, no me ha dado ni cuenta macho, eh venga, subimos a ver qué secretito hay estamos en la planta 8 ahora un código que no tengo ¿vale? una puerta cerrada vale vale a ver vale buena señal que tengo aquí para guardar y el baúl a mano vale vamos a ver vale la metralladura que bien cartuchos de escopeta bueno cuando me dan tantas cosas cerrado a ver ahí no hay nada ahí no hay nada los cajones tampoco vale vale aquí tenemos más cositas por ver bueno no quiero enrollarme con la duración del vídeo chicos así que lo vamos a dejar aquí ya exploro tranquilamente hago el guardado aquí en el segundo a aplicar vale 6 horas 46 minutos chicos bueno pues hasta aquí el capítulo de hoy como siempre digo agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos os mando un saludo amigos cuidaros mucho mucho